Elion, entonces a quien le vas a dedicar esta operación que viene ahora? Asesino. A Julito. Te acuerdas Julito, el impuesto que tenia cuando llegó aqui? Dime que no se vaya a desmayar. Le va a salir corriendo el camero ese. Las dos manos, las dos manos. No, las dos manos, las manos que te... No quiero más cabezas. Levanta el agua para arriba, suelta la cabeza. Que la caballero que te pueda dar. Un cabezazo. Me importa? Pobrecito. El candelito. Ay. Ah, no, no, no. Es que si no lo hace aqui no pasa una prueba de fuego. Importante, ponte ahí Ahí, coño Ya Estiró para abajo Estiró para adelante, sin miedo Baja la cabeza Pero le bajas la cabeza y no te embarras Miren ese sangre No se ha echado No se ha echado Escucha la vida, ¿está llamando? Mira Has hecho lo que nunca tu padre había hecho No lo tengo en plan Tú has hecho lo que nunca tu padre ha hecho Mira, todos los espectadores Esos que hay, todos son unos descarados Rogelito ¿Cuántos carneros tú has matado? A ver, dime Cero patateros ¿Tres? ¿Pero en qué año fue? Milady, ¿tú eres testigo? En mi mente